¿Nos puede precisar si es o no su primo el Ezequiel Herrero, sí o no? Mire, eso tendrán que averiguarlo por lo siguiente, tiene que ver con mi abuela. Entonces, yo ya no voy a poder cuestionar a mi abuela. Por eso Libertad Bajo Palabra fue a Tlatla, Uquitepec, Puebla, para investigar el origen de Cuitlágua García y Eleazar Guerrero, los primos que son señalados como el símbolo del nepotismo del gobierno estatal de Veracruz. Antes de ir, cuestionamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el nepotismo en Veracruz. Actualmente el gobernador Cuitlágua García tiene a su primo, Eleazar Guerrero, en la Tefiplanco. ¿Cuál es el mensaje, presidente, para los veracruzanos en este particular libro? No se permite, no se permite ese tema. Señor presidente, por favor. ¿Sabía que es el primo del gobernador? No sabía yo. Fuimos a la Sierra de Puebla para explicar su relación familiar con el subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. El conflicto de intereses es justamente el nepotismo, porque la ley no establece como tal el nepotismo, establece el conflicto de intereses, que restringe contratar, nombrar a familiares con sanguíneo de un gobernante. La ley castiga como tal y establece un conflicto de intereses. A dos horas de Jalapa, capital de Veracruz, están los orígenes de la abuela Manuela Durán, quien fue madre de Atanasio García Durán y Julio Guerrero, padres de los primos Huitláhuac y Eleazar. No existen ni medios hermanos ni medios primos. Lo que existen son hijos o primos que provienen de dos relaciones, de alguno, de los padres o también de los abuelos. Todas esas expresiones fueron derogadas o declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, porque justamente resultan violatorias de los derechos humanos. Manuela Durán nació en Ocotlán, municipio de Tlatla, Uquitepec, Puebla. Tuvo hijos con dos personas distintas, Salvador Trinidad Guerrero, abuelo de Eleazar Guerrero Pérez, y con Wenceslao García, abuelo de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz. ¿Cuáles serían las medidas que su gobierno tomaría en este caso, que es una demanda de los veracruzanos? Bueno, nosotros estamos recomendando que no haya nepotismo. No mentir es una de las premisas de López Obrador para sus funcionarios. Fue así como el propio gobernador de Veracruz falló esta enmienda del presidente. Yo reitero, lo dije en una conferencia a partir de que aquí se planteó sobre la cuestión de nepotismo. Mis apellidos son García Jiménez y aquí se habló de un guerrero Pérez. Ustedes tienen la opinión. También, como lo dijo el presidente, instruí que se investigue y que se sancione. El delito, si está tipificado, la Contralora lo está investigando. En Cruz de Encino, comunidad vecina de Ocotitlán, vive Benedicto Durán, sobrino de Manuela Durán, con quien se confirma el lazo familiar entre Atanasio García Durán y Julio Guerrero Durán. El de Azar y Cuitláhuac vienen siendo un tanto. El gobernador tuvo oportunidad de aclarar la relación familiar que tiene con su subordinado, Eleazar Guerrero, pero prefirió utilizar a la Contraloría de Veracruz para dar carpetazo al tema de nepotismo. En el cual nos vinculamos en un familiar que tiene que ser el gobernador Cuitláhuac García Jiménez con Eleazar Guerrero Pérez. En siete meses de gobierno federal, el presidente de México ha visitado siete veces Veracruz. La oposición afirma que se debe a la incapacidad del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien ahora se le suma señalamientos probados de nepotismo en su gobierno. Gracias por ver el video.